de este paquete enteres con Raquel Infante una entrevista exclusiva para ti en Buena Noche junto al astro del béisbol dominicano Miguel Tejada y del deporte pasamos a más notas musicales aquí en Buena Noche para ti y es que el artista Cristiano Lenz Luis nos presenta primero aquí su más reciente trabajo audiovisual en solo momentos seguimos con mucho más en Buena Noche Que bueno continuar aquí en Buena Noche y darle la bienvenida a este gran artista que nos acompaña justamente en este momento Lenz Luis, bienvenido ¿Cómo estás hermano? Hola, hola hermano, ¿Cómo está? ¿Cómo está la República Dominicana? Muy bien, muy bien contentísimo de compartir contigo en este momento y nosotros estamos en Navidad aquí en República Dominicana, ya estamos brindando con nuestro Ron Isla de Oro, te invito a ti también a brindar con Ron Isla de Oro Cuéntame, ¿Cómo te sientes? Súper bien, con la gracia de Dios estamos aquí trabajando mucho y muy contento de que una vez más me hayas invitado ahí a yo Qué bueno, hay un tema promocional la cual ya todo el mundo se está enterando y saben mucho del tema Cuéntanos Esta, bueno, el tema es un tema que dicen creol pero que de forma como muy rara a los dominicanos le está gustando mucho Aparentemente lo que dicen la verdad, la música no tiene frontera, el tema se llama toma mi mano y dale camino a mi mano, no sea una cosa medio sensual pero siempre dentro de lo de no vulgar como siempre Porque nosotros hacemos música que se pueda consumir para todos Este tema ha sido composición tuya o como? Sí, es composición mía, fue escrita, producida por mí como casi todos los temas que yo tengo y también en base a la Navidad tenemos un tema que se llama para esta Navidad también que está en las redes YouTube y en Spotify Que la gente ya estará gozando Entonces, tú sabes, entrando en la Navidad todo rojo, verde, dorado, espero que ya tú tengas tu árbol ya puesto Déjeme decirte que nosotros estamos aquí ya con nuestro árbol y todo decorado para la ocasión En pantalla tenemos puesto el video clip de los más recientes, la cual me gustaría que me hable del video también, las locaciones y la modelo que utilizaste Bueno, para mí fue una experiencia súper bonita ya que en ese video trabajé con público dominicano y público haitiano, fue súper bonito La modelo es una compaísana mía que ganó un concurso que se llama Clegg, que es modelo, actriz, se llama Sheila y habla español, como cinco idiomas, un amor súper inteligente Y en la producción yo trabajé con equipo de cámaras dominicanos con Micha Films Y las locaciones, trabajamos siempre de mano con la bella gente de TT, TT Lounge que son como mis hermanos Y en las luces teníamos a mi profesor también que estuvo ahí, fue increíble Y también rodamos en la calle, en la Villa Olímpica, teníamos el soporte de la policía, fue algo increíble, a mí me gustó mucho esa experiencia Oye, pero las imágenes hablan por sí solas, porque mira que lindo, que bien trabajado el videoclip, muy profesional Tanto los modelos, las bailarinas que están en escena, la cual quiero felicitarte a ti y a todo el equipo quien realizó este videoclip Sí, en base a los bailarines, la coreografía fue hecha por Luther Luther, uno de los muchachos que son, bueno, digamos en Santiago que representan como el baile en general Y tuvimos también a Reina Valbuena que tiene un proyecto súper bonito que se llama Queens Como donde las mujeres, que empodera a las mujeres a través del baile Algo increíble, fue una súper, una súper experiencia Y me gustó bastante, el resultado ya como tú lo puedes ver, es increíble Hola Len Hola Kirsi, ¿cómo te va? No, mira quién es, mira quién está aquí Yo no logro ver Te extrañé aquí, yo pensé que estabas en vivo el día de hoy Tú sabes que te aprecio, te quiero muchísimo, un hombre con tanto talento Ahora sí, ahora sí Aquí está Cristal Abreu Es que no me estaba viendo, él no me estaba viendo ahora Sí Pero esa voz suena como la de Kimberly Castillo, creo Ay no, ay no A ver, todavía no me logras ver, Cristal, aquí estoy Oh Mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Sé que feliz porque has aprovechado bastante pues toda esta pandemia Y con tanta calidad que nos está brindando en este video, en el tema Qué bueno conectar estas dos tierras y hacerlo con la música Ah sí, sí, eso fue, es una de las partes que más me gustó Ya que como que yo pude reunir a ambas partes de la isla Siempre cada uno respetando uno al otro Y como que ver la armonía que juntos se puede trabajar y lograr algo bonito Así me gustó, me encantó muchísimo, de verdad Porque ahí no se sintió nada de como de racismo, de supremacia, nada Se sintió como una armonía y la música estaba ahí, el arte estaba ahí, la unión estaba Como siempre digo, la unión, pero siempre respetando cada uno Las características de uno, lo bueno que tiene cada uno Fue lo único que se reflejó en ese video Lo bueno de cada uno, de cada lado Y para mí me encantó Y por cierto, el video está como trabajando súper bien en Haití Y es lo que creo que se debería de hacer Es ambas partes debería como enfocarse en la mejor parte de uno Y trabajar así a cosas bonitas casi siempre Pero siempre en el respeto, en el respeto de cada espacio de uno ¿Entendrían? Así se debe de trabajar Dios mío, esto de la pandemia ha afectado bastante a ustedes, los artistas Y me gustaría saber, tu parecer, tú como cristiano ¿Qué piensas con relación a eso? Bueno, la verdad, la pandemia ha afectado a todo el mundo Yo sé que a ti también Yo sé que tu Navidad no va a seguir igual como antes Y la Navidad hay mucha gente Pero alguna gente sí, han sido súper afectadas Por ejemplo, los músicos, incluyéndome a mí Toda la gente que trabaja en el negocio de entretenimiento Está pasando por un momento súper difícil Y en momentos difíciles Gracias a Dios, algunos han sabido tener ahorros Y van a poder aguantar Pero para los que no van a lograr aguantar Yo creo que se debería de crear unas medidas Donde uno sí podrá como tocar, presentarse Siempre que en el respeto del distanciamiento De las reglas de sanidad y todo Va a tener que llegar el momento Porque realmente ya con el COVID Vamos a vivir por mucho tiempo Y hay que adaptarse Lems, tú sabes que yo quiero Que tú mismo, pues, presente tu video Que vamos a terminar por esta noche del miércoles Aquí en Buena Noche Y tú mismo vamos a presentar ese video Para que la gente pueda disfrutarlo Bueno, como te digo Yo creo que tú lo harías más o menos Gracias por estar con nosotros Agradecerte a ti Vamos a disfrutar un poquito más del video Para que todo, República Dominicana Estados Unidos y Puerto Rico Se lo gocen en Buena Noche Te esperamos pronto aquí, ¿eh? Muchísimas gracias por invitarme Y si es pronto estaré con ustedes Gracias Un fuerte abrazo, Lems Bye, bye Bye, bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!